Van 405 incendios forestales en Puebla que han afectado a más de 8100 hectáreas en las zonas como Sierra Norte, Faldas de la Malinche y el Parque Ixtapopo. Para contrarrestar este daño al medio ambiente, 800 combatientes están distribuidos de manera permanente en todo el estado. Por lo pronto esperan la llegada de la temporada de lluvias que estaría comenzando a partir del 15 de mayo y ayudaría a hacer frente a los incendios de esta temporada.